Pedazo de reja Y, a ver, a ver, aquí podemos Tocar el telefonillo Venga El típico pesado Que te llama cinco o seis veces seguidas Ey Ya vemos al señor por primera vez Ya lo estamos viendo Ya viene a tocar los cojones ya la selva Hacer sus apariciones raras Esto es niña del exorcista Total, eh Ves, ves, ves Esto es a lo niña del exorcista ¡Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija! Tal cual, tío Le falta decir eso y es la puta escena Del exorcista, tío Esto es brutal Y mía, ¿dónde está mía? Está rico, eh Qué cara tienes, hija de puta Tiene una mala pinta, tío La cocina Pero qué puto asco Pero qué asco A ver, a ver Abrimos Qué guarrada, tío Qué guarrada 25 de abril Barón 30 delgado Gumbo No sé qué es gumbo 30 de junio 30 de junio Barón 20 Corpulento Barbacoa Barbacoa Sí sé lo que es Que te cagas, eh A ver, a ver, a ver A ver, poco a poco ¿Dónde estás? Como se meta de lleno para aquí Ya me ha pillado Ya me ha pillado A ver, poco Ahí está la sombra Ahí está la sombra Vale, vale, vale Sí está, sí está, sí está, sí está ¿Dónde ha ido esa mierdecilla? Uf Espero que no me pille, tío Tengo que encontrar la llave, tío Tengo que salir de aquí Me estoy encerrando ¿Creías que ibas a...? Que me ha encontrado No me jodas ¿Qué has hecho, tío? La trampilla Vale, ok, ok No, pero no me la... Pero no me la... Cierres Hostia Venga, abre, abre, abre Oh, no, 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 no Cúbrete, cúbrete La madre que te hizo Pero qué... ¡Joder! 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 La madre que lo parió Esto no lo había visto, tío Que me ha cortado una puta pierna Pero esto... Esto pasa Ahora me puedo coger el muñón Tío, que no me había cortado nunca una pierna Usa esto para curar la pierna Aún por encima se está riendo de mí, hijo de... Medicamento fuerte A ver... ¿Qué te vas a...? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cómo? No lo entiendo Oye, que te grapen la mano, vale Tiene un pase Pero que te eches un líquido y se te... En este vídeo no Pero a lo mejor en el siguiente Ya lo conseguimos Hombre, señora ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? No me deja ni apuntar para ella ¡Qué cabrones! ¿Cómo saben que en cuanto Pudieras verla por ahí Le pegabas un tiro? ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ah! Rodillazo en la boca La madre que te hizo Cúrate, cúrate Que la verdad es que nunca me he parado a... En todas las partidas no me he parado a pegarle tiros aquí, eh No sé si acaba palmando Venga, que por lo que veo, sí Nos lo hemos cargado Sí, señor Viva la munición infinita Viva la munición... Aquí tenemos cura Menos mal Ahí ¿Querías cojones? Pues toma Ahí tienes Una bala de escopeta en la cara Que es igual Venga, a ver si nos... Si no se nos hace demasiado largo, eh A mí este combate se me hace muy pesado Mierda Me he caído, tío Las putas arañas me han tirado Tranquila Venga, dejamos todo por ahí Señora, joder Qué susto me ha dado Dejamos todo por aquí Y... Ah, está desaparecido La madre que la parió, tío En menos de un segundo que me he dado la vuelta Y ha desaparecido la vieja Pues sí que es rápida La madre que la hizo Y eso que es una silla de ruedas de esas de madera chunga cutre, ¿sabes? Y a tener de estas de... Que camina sola y ya vamos El World Rally Car se hace... Ué, mírala ahí A modo de hacerlo rápido Aquí procurar llegar con bastante tiempo Porque es que la... Hija de puta La tía se te esconde, tío Y encontrarla es un coñazo Este combate se te puede hacer largo Sobre todo si vas a por el récord del tiempo, ¿eh? Venga, ahí, cúrate, cúrate, cúrate Si vas a por el récord de las cuatro... De las cuatro horas El trofeo este Es uno de los sitios donde más gastas tiempo Ya me ha vuelto a dejar caos la madre que la parió, tío Venga, cúrate, hombre Y menos mal que tengo la Magnu, macho Menos mal que no he llegado aquí con la pistola, tío A ver, a ver Cúrate, cúrate, tío Cúrate, cúrate Va a curarme Al menos De primeras ¡Escopetón! 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 ¿Meter aquí la mano, tío? No me cierres dentro A ver ¡Oh! Sí, señor Sí, señor El ojo del halcón Venga, con la Magnu Venga, ningún problema Ya lo tenemos hecho Ah, vale Que no, que se levanta Que se levanta Cuidado, cuidado Que me potan la cara Cuidado Ahí Ahora me he perdido Espérate, que me he perdido Vale, por aquí no es Hombre, sí Vale Ya sé por dónde es Ya no me he perdido Menos mal Es más grandote Venga, vamos a hacer aquí Una jugada rápida Vamos a hacer una jugada rápida ¿Por qué no? ¡Uy! Cuidado Ahí está Ha salido bien Perfecto ¿No quieres vivir aquí? ¿Quieres ir a casa? Ya verás tú ¡Hija puta! ¡Hija puta! Y por encima Es que no le doy, tío No le he dado ni Y creo que me quedaba otro ¿No? Sí, ahí está Ahí está Cuidado con ese Cuidado con ese Mira, estoy saltando Hostia ¿Qué coño hacías tú? Que no llegas ¿Qué nos comenta? Creo que está infectado Hasta las cejas Ya, este Este poco le queda Mira ya lo pálido que está Ahí Espérate, espérate, espérate Espérate Cabrón Me ha dado 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 ¿Quieres ver que me va a matar? Ya te vales, ¿eh? Ya te valdría, tío No me jodas No me jodas, ¿eh? No me jodas Que me ha matado No me lo puedo creer Me ha matado, tío Tiene que ser totalmente al revés O algo No sé Le podrían haber dado un poco más de bombo, tío Es muy, muy fácil Algunos rompecabezas que tiene el juego La madre que te parió Gracioso La madre que te parió, chaval A ver, cúrate ahí, mi niña Como si no hubiese hecho nada, ¿sabes? Pues nada Pues seguimos Contrar una mochila Para tener más objetos en el espacio Eh... Perdón Para tener más objetos en el espacio Tener más objetos en el espacio A ver, ahí tenemos al gordo A ver si lo podemos... No, no, no podemos No podemos Por lo menos cubrirnos Qué asco Qué asqueroso eres, tío Me acabas de potar en la cara Me acabas de potar en la cara, cabrón Pero a ver Suéltame Pero es que déjame salir, cojones Qué pesado Tío, quiero ir al sótano Por cierto ¿Por qué directamente del primer piso al sótano 2? Eso no lo entiendo Debería haber un sótano 1 Pero bueno No pasa nada A ver Y... Me espera Sí, me espera, vale Pues dile que me espere Que ya llego Va a venir un... Uno de los largos Y la verdad es que es un cabronazo A ver, a ver, a ver A ver si lo pillamos ahí bien Sí, señor Hombre Venga A pasear por ahí Menos que yo recuerde Y venga Ya estamos en el final del barco Mira, aquí ya tenemos A Evelyn Y ese que está ahí Ese pringadillo de ahí Que casi le vuelo a la cabeza ahora mismo Es Ethan ¿Vale? Y... Y es raro Nunca se le ve la cara Este problema Y así podemos seguir adelante Como digo Ya estamos en la recta Recta final No nos queda nada de juego Nada A ver, hombre Apártate de aquí Sal del medio Tú también Venga A ver, a ver si puedo No puedo No puedo Ya está de pie Coño, pues ¿Cuántas balas de... De Magnum Necesita a esa gente, ¿no? Yo pensé que si llegaba aquí En Manicomio Con las nueve balas Que te dan en todo el juego Pues que me los cargaría rápido Pero tampoco veo que Que con nueve Vayas de... Ala, venga ya ¿Por qué ha explotado? Tampoco veo que con nueve Vayas tan tan sobrado ¿Vale? Vale, esto es lo que yo digo Que no entiamos la... La jeringuilla Yo no me esperaba Lo que iba a pasar en ese momento ¿Vale? Uy, que me pilla, que me pilla Me ha pillado, me ha pillado Que viene a tener ahí Una muñeca de dos metros casi A ver Ya estamos aquí Y esto es lo que digo yo Que a mí me sorprendió muchísimo Este final No me lo esperaba Clavarle la jeringuilla a Evelyn Y que saliera la abuela ¿Vale? Esta mujer que ya vamos viendo Desde el principio del juego Ella ha sido en todo momento Evelyn Y... Pues de alguna manera Te da que pensar Todos los años que ha pasado Desde... O por lo menos eso es lo que yo interpreto Desde que encontraron a esta niña Y desde que esta familia lleva sufriendo todo esto Han pasado muchísimos años Por eso... Es una anciana, ¿no? No creo yo que... Pues que se haya adueñado de la abuela Y que haya decidido estar dentro del cuerpo de esta señora Me imagino que habrán pasado los años Esta Albert mejorada La que nosotros tenemos es una réplica Esta es la original Como vemos suelta como unas balas ahí de... De hielo Que son bestiales Mira, de tres balas Me han sobrado cuatro Nos lo hemos cargado Adiós Evelyn Adiós señora Adiós historia De Resident Evil 7 ¿Vale? Hemos completado el Resident Evil Era un buen juego de acción Pero ya no era un Resident Evil El último gran juego fue el 0 Y como digo Voy a traer una serie Al canal poco a poco Como he traído con esta Y con el remake del 1 Con el Resident Evil 0 ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado la serie Muchísimas gracias por haberla seguido Muchísimas gracias si os ha gustado Y bueno Hasta la próxima Team out